Según los datos de la Cancillería guatemalteca, un 91.1% de los migrantes huyen hacia Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, un 0.3% a causa de la violencia y un 0.2% por las extorsiones. Al respecto, el vicecanciller Carlos Martínez informó que la red consular guatemalteca en el país norteamericano está teniendo resultados positivos, llevando el Estado guatemalteco a nuestros con nacionales, con la creación de más consulados. En este sentido, adelantó que el próximo viernes se estará inaugurando una nueva sede en Washington. Con esta nueva apertura, Guatemala poseería 19 consulados en Estados Unidos. Ya tenemos ubicados a nuestros con nacionales y esperamos llegar a 30 consulados en el país norteamericano, agregó el funcionario. Por su parte, Víctor Asturias, ministro de Economía, expresó, este encuentro con el migrante es una oportunidad para la creación de nuevos negocios para medianos y pequeños empresarios que exportan sus productos y servicios al extranjero. Asturias añadió, los productos guatemaltecos son exportados a no menos de 40 países de Latinoamérica, Europa y Asia. Según los datos del Banco de Guatemala, a mayo de 2017 el monto de las exportaciones alcanzaba no menos de 4 mil millones de dólares en diversas industrias. En el evento, el presidente Jimmy Morales agradeció a los 70 empresarios migrantes y les dijo, ustedes son generadores de oportunidades nacionales. Los motivos a ser los grandes generadores del campo. Cuántos vemos a tener una Guatemala con mayores oportunidades de inversión y desarrollo. Nuevamente, bienvenidos a Guatemala. Esta es Cáspia. Mi mejor deseo es que durante estos dos días de trabajo obtengan los resultados positivos que ustedes desean y generen inversiones que dignamicen la economía nacional. Su talento y su potencial es digno de admirar. Los departamentos de Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla, Jutiapa y Chiquimula son los que más reportan migraciones. Actualmente, 3 millones de guatemaltecos residen en el país norteamericano, aportando a la economía nacional a cerca de 7 mil millones de dólares en remesas al año aproximadamente. Para DCA TV informó Noe Pérez.